Gracias por continuar con Vox y Voto. El tema del aborto es lo que tenemos actualmente en discusión. Hemos invitado para hablar sobre este tema que está ya en la legislatura estatal nuevamente a la representante estatal, Jessica Farrar, demócrata. Ella representa a la ciudad de Houston, con dado carnes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La representante estatal tiene a su cargo lo que es asuntos familiares, asuntos estatales y justicia criminal juvenil. Muchas gracias nuevamente. Y con nosotros también la señora Adriana Boyne, que ella representa a Concerned Woman for America. Es una activista de principios conservadores. A ambas muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señora Adriana Boyne, usted estuvo en el capítulo de estatal esta semana presionando por la aprobación de una propuesta de ley antiaborto. ¿Puede explicarnos eso? Sí, lo que estuvimos haciendo fue estar en el capítulo de muchas personas que queremos proponer el bill del ultrasonido, que es el bill SB182HB. Ese bill requiere que todos los doctores le hagan un ultrasonido a toda mujer que quiera tener un aborto. Y esa es una información importante que se les dé la oportunidad a toda mujer de escuchar el latido del corazoncito de su bebé. ¿Cuál es el propósito? El propósito principal es ofrecerles que estén muy informados de cómo está su bebé, que tengan esa oportunidad de ver la imagen del bebé, de escuchar su corazón, el saber que cuando ocurre un aborto son dos latidos de corazón, el de la madre y el corazoncito del bebé. Y también permitirles proteger el derecho de la mujer. ¿Y suadirla a que no se haga el aborto? Pues proteger el derecho de la mujer de ver la imagen de su bebé y también de decidir no ver la imagen de su bebé, su decisión si lo quiere ver o no. ¿Usted cree que el ecograma de un feto puede hacerle cambiar su punto de vista? Bueno, lo que a mí me preocupa más que esa pregunta es el daño que puede dar un proceso que no es algo requerido médico. Yo pienso que estas decisiones deben de ser, los tratamientos médicos deben de ser hechos por las decisiones de los doctores, no por una idea ideológica o religiosa. Para mí me preocupa mucho también que tener un procedimiento que no es necesario puede, como ha dicho el FDA, el departamento de alimentos y medicamentos que nos guarda en contra de nuestra salud. ¿Pero usted está a favor o en contra del aborto? No, yo estoy en favor de la legalización del aborto. Porque cuando no es legal, como hemos visto, la gente, las mujeres pueden morir o se pueden dañar. Pero esta propuesta lo que me preocupa es estar diciendo, los políticos están diciendo, pidiendo un procedimiento que no es pedido por el doctor. Y si el doctor dice que es necesario, pues es necesario. Pero no debe ser un ideal. En los Estados Unidos el aborto es legal a partir de los nueve meses de embarazo de una mujer. ¿Ya está vivo a los nueve meses de embarazo? Por supuesto que está vivo desde el momento de la concepción en su bebé. Hay algo interesante que yo sí quiero decir. O sea, a través de todos los nueve meses puede abortarse. Y es interesante recordar, Jessica, que ahorita en las agencias, en los lugares donde les hacen un aborto a las mujeres como Planet Parkour, desde el momento que una mujer llega a decidir hacer un aborto, le hacen un ultrasonito, nada más que no le dan la opción de ver a su bebé. Lo que queremos es que la ley le dé la opción a la madre de que tenemos que ofrecerte, enseñarte tu ultrasonido, escuchar el corazóncito y la mujer que le da el derecho de negar o no negar. Supuestamente porque los profesionales en ese momento creen conveniente antes de iniciar el proceso. Pero lo que decía la representante estatal es que hay muchas mujeres que no van a un médico profesional. Hay muchas mujeres que podrían acceder de todas maneras al aborto a pesar de que usted diga que está prohibido. Y de eso es prácticamente la preocupación. Hay niños que mueren diariamente en el país, en el estado de Texas porque tampoco están nacidos, pero tampoco son atendidos con cuidados de salud. Pues claro que sí, mucha gente que se dicen provide, son gente que votan en contra y para cortar servicios para estos mismos niños y servicios para educar las escuelas públicas y todo. Pero lo que quiero también dar este punto es que no hay excepción. Una mujer que es víctima de un asalto sexual o si tiene un embarazo que es, tiene una abnormalidad, no hay excepción para esa mujer. Ella tendrá que sentir ese dolor de ver la imagen de su respeto. Cuando… No, no lo tiene que hacer. Ella puede tener el derecho de negar a verlo. Se le está ofreciendo a verlo, pero ella puede decir no lo quiero ver. El lenguaje de la propuesta dice que puede mover sus ojos para no verlo. Así es. Pero tiene que… El someterse a… 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 No tiene que ser doctor, es otro tema. Que tiene… Tiene que estar ofrecida a verlo y para eso, yo prefiero mejor que una mujer de esa descripción, verlo o no verlo. Otra cosa es que no tiene que ser un doctor que da lo transunido. Eso me preocupa mucho porque eso es cuando el embarazo puede ser dañado. Quiero invitarnos a ver este reportaje de nuestro reportero, Juan José Roda, de nuestra pillada en Ote, que va a aclarar un poco más la propuesta presentada. Gracias. Con un ultrasonido, los 180 latidos de corazón que cada minuto, supuestamente un feto de 10 semanas de edad, produce en el vientre de su madre, podrían hacer la diferencia entre la elección del aborto o la vida. Así piensan legisladores en Texas quienes proponen nuevas leyes. Una idea que le da otra oportunidad a la mujer y a su hijo. Las medidas permitirían que voluntariamente una embarazada pueda ver y oír su feto antes de practicarse un aborto, oportunidad que ella hubiese querido tener en 1995. Asumo la responsabilidad de mi aborto, pero estoy arrepentida. La urgencia de implementar dichas leyes es inminente, que se aseguran grupos cívicos en contra del aborto, quienes con una gran manifestación buscaron y encontraron el apoyo. Mientras que yo sea gobernador, me opondré a que el dinero del contribuyente sea dirigido a acabar con más vidas. El tema del aborto a nivel federal como a nivel estatal es bastante controversial, pero también muy susceptible, dicen algunos legisladores. Tanto así, que si en la legislatura estatal no solo se está pensando ir en contra de cualquier medida que lo pueda proteger, sino que también dicen, algunos están pensando en omitir su voto. Con casi un millón de niños sin un seguro médico en el Estado, hasta la fecha, esta diputada dice preferir ir en contra de ambas medidas y apoyar el derecho a la elección. Lo que a mí me preocupa es que esta misma gente no se preocupa de la gente que ya está nacida y que está en este mundo sufriendo, porque ellos están cortando servicios. Al usar la educación, métodos anticonceptivos podrían evitar abortos, de acuerdo dice Félix Gómez del Valle, pero... El derecho de matar a alguien no es derecho, entonces yo tengo derecho a matar a cualquiera, no tengo el derecho a eso. Y es un humano, tienes que pensar que es un humano. En Austin, Juan José Rodas para Voz y Voto, Univisión. La controversia va a continuar. Para usted, representante estatal, realmente el tema de aborto es pura política. Pues sí, pero también una cosa que todos pueden trabajar es la prevención de embarazos no planeados. Y eso hace Planned Parenthood y They're All. Pero les han quitado los fondos ya. Les han quitado los fondos y los han mandado a clínicas, pero no son clínicas porque no dan servicios médicos, pero con la educación sexual y también con servicios médicos, especialmente servicios para la salud reproductiva, podemos prevenir bastantes embarazos sin planear y también el aborto. Muy rápido, algo más que quieras agregar. Sí, yo quiero decir que es una pena que Jessica Farrar quiera evitar que las mujeres tengan el derecho aquí en Texas, nuestra audiencia española, ellas necesitan esa información, es una información gratuita, y es una pena que quieras negarles la oportunidad de tener la información, de poder ver la imagen de su bebé y escucharle corazón. Yo no lo veo como información, yo veo como una táctica de convencer a la mujer a hacer algo que... Y también con un... Los Estados Unidos se usa cuando se necesita. Como yo lo hubiera usado en el Capitolio, puede hacerle daño al embarazo, porque lo más que uno le echa más poder al aparato, puede dañarnos. Por eso, una de las palabras es la palabra del FDA, y también es la recomendación... Bueno, el tema muy amplio, las invito en otra oportunidad a quien me acompañe, porque realmente hay mucho todavía que aclarar. Le agradezco mucho a Adriana Boyle con el Concerned Women of America, y el representante estatal Jessica Farrar por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y regresamos con hipotecas embargos. Ya, en solamente dos instantes.